La apertura hacia la legalización de la marihuana obliga al gobierno a redoblar esfuerzos en materia de prevención, así lo reconoció Miguel Márquez. El gobernador de Guanajuato dijo que es respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que le permitió a cuatro personas ampararse para utilizar la marihuana con fines lúdicos. Márquez puntualizó que la determinación no implica una legalización de esta sustancia. Cabe la posibilidad de que más ciudadanos se amparen para consumirla bajo este precedente. En ese sentido mencionó que será respetuoso en caso de que algún guanajuatense busque esta vía jurídica. El tema se encuentra en el ámbito federal y en tal caso deberán adecuarse políticas públicas a ese nivel, dijo también el mandatario. El pasado miércoles, usted recuerda, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra el consumo recreativo de la marihuana para estas cuatro personas que presentaron un juicio al respecto. La medida fue avalada por los ministros Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cosío Díaz. El ministro Jorge Mario Pardo la rechazó. La medida beneficia sólo a quienes plantearon el juicio que impugna cinco artículos de la Ley General de Salud. La reacción del gobernador Márquez aquí la tiene usted. El tema de la prevención es señalar precisamente los daños que también la ocasión consumó la misma y sobre todo lo que origina y lo que ocasiona. ¿En este debate se considera que se podría frenar el narcotráfico? Viene el debate, ya ha estado el debate en la mesa, pero bueno, creo que ahora se va a institucionalizar, va a estar en las cámaras, va a estar en los organismos de la sociedad civil, seguirá en la sociedad de justicia y van a seguir los amparos. Y bueno, es un tema que se habla de la opinión pública y en el caso concreto, como gobernador, insisto sobre todo, lo que tenemos que trabajar es prevención. Mientras que su secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, se pronunció en contra de esta decisión como persona y como médico, se exhibió el día de ayer y todavía el día de hoy lo hace con un pin en la solapa, rechazando el consumo de marihuana. Para el servidor público, la posible legalización de esta sustancia podría derivar en más problemas, como dirigirse al consumo de otros psicotrópicos más dañinos. Y bueno, el diputado local panista Héctor Jaime Ramírez Barba se pronunció porque en el país se llevan a cabo discusiones serias sobre el uso de la marihuana para fines recreativos. También esto después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Señaló que lo que decidieron los ministros de la Corte no podría pronunciarse él al respecto con un sí o con un no, esto sobre el uso lúdico y recreativo de la marihuana, pero consideró que la medida no solucionará el tema de seguridad en el país, aunque consideró viable que se revise el tema medicinal. Así lo dijo. Si el tema es que el legalizarla, el indicador de éxito va a ser si baja la delincuencia por ese tema, es otro tema. Eso tiene muchas aristas. Entonces, el decir que no causa daño, pues me parece que es un despropósito, ha ido comentado el daño a la salud humana. Que yo como adulto puedo tomar el alcohol que quiera, en lo cuanto pueda pagar, es un tema. Que el Estado tenga que atender mi alcoholismo es otro tema. Si con el alcoholismo cometo otro delito, es otro tema. Entonces, el tema de la marihuana, como consumo lúdico, ese es un tema. ¿Y dónde le va a conseguir? Ah, le van a permitir en su casa. ¿Y cuántas plantas tendría que tener para consumir la cantidad? Yo te digo porque estuve en la discusión cuando se hizo las reformas a la ley de salud. De hecho, formé parte y yo voté a favor de los cambios en la ley de salud hoy, que se consideran para algunos puntos inconstitucionales. Cuando declaramos que el que hay que fumar marihuana no es un delito. Y la discusión que se dio para saber cuántos gramos iban en un churro de marihuana. Todo eso tiene muchos detalles. En la marihuana medicinal, cuando tú vas por un producto hoy, se exigen pruebas para demostrar que la cantidad que va en la caja es la correcta.